Más que un mundo apartado, en la isla de Nueva Guinea, al norte de Australia, está Irian Yaya, Indonesia, o como lo llaman ahora, Papua. 250 tribus diferentes, 250 lenguas distintas, culturas únicas que viven por siglos alejadas del mundo occidental. En las altas tierras orientales de las montañas de Haya Vihaya, cerca de 60 aldeas dispersas son el hogar de una pequeña tribu de 15.000 habitantes, los Yalis. Atrapada en el tiempo por el escarpado terreno, esta gente de la edad de piedra vivía sin tener idea de un mundo más allá del suyo. Eran caníbales. El comer carne humana era el triunfo final sobre el enemigo. Fueron los guerreros que mataron a dos misioneros en 1968. Por fuera, su mundo ha cambiado muy poco. Sin embargo, su mundo ha sido transformado desde adentro. Esta es su historia. Una historia de gente fiel, a quien se le ha confiado el mensaje de Dios. La historia de cómo Dios entró a su mundo y habló su palabra. En un lugar remoto de Indonesia, en la provincia de Ipapúa, viven mi gente los Yalis. Vivimos como lo hemos hecho por generaciones, durmiendo en cabaños de madera, cubiertos de paja, cultivando patatas dulces y criando cerdos. Pero un cambio grande ha llegado a nuestra aldea, el poder transformador del Evangelio. Y aquí en esta tierra, donde tenemos muy pocas cosas materiales, uno de nuestro tesoro es la Biblia, en nuestro propio idioma, el Yali. El mundo exterior llegó a los Yalis por primera vez en 1969. Cuando los misioneros Estandel y el Bruno de Leo exploraban el área. Cuando entramos por primera vez, éramos como un manojo harapiento, luego de haber estado cinco días y medio en esa montaña. Y teníamos un guía, pero él salió luego de pocos días, porque quería ser el primero en decirle a su gente, ¡Eh, alguien viene! ¡El hombre blanco está llegando! No sabíamos el idioma ni su cultura. ¿Cómo podríamos comunicar este maravilloso mensaje de Cristo? Estandel y su familia se trasladaron a este lugar y empezaron a aprender el idioma y a enseñar a los Yalis sobre Dios y su amor a través de Jesucristo. Antes hacíamos lo que nuestra gente siempre ha hecho. Vivíamos sin sentido. Matábamos gente, despedazábamos sus cuerpos con un cuchillo de bambú. Los cocinábamos y los comíamos. Pero no era como si no hubiera ningún control. Había tabúes que restringían la manera en que vivíamos. El padre de Dongla era un enérgico líder del pueblo y un curandero. Y Dongla fue entrenado para seguir sus pasos. Como curandero, si alguien estaba enfermo, yo tenía que ir a hacer el ritual de curación. Si había escasez de patata, entonces era nuestra responsabilidad curar la tierra. Y antes de ir a la guerra, preparábamos a la gente y la instruíamos en lo que debía hacer. Un hombre parado en la colina había empezado a gritar, ala, 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 y grita por todo el valle las viejas ofensas que habían descubierto. Y luego de un rato toda la gente se pondría inquieta y mejor hacemos algo al respecto. Y si tenían oportunidad mataban a algunas mujeres en el jardín o a algunos niños u hombres. Y entonces el otro lado quería emparejarse y así había esta idea continua de venganza. Y la cosa más increíble sucedió cuando el hermano menor de Dongla fue asesinado. Y cuando toda la gente está reunida, Dongla, traigamos nuestras armas, vinieron con sus armas y lanzas, atrapemos a esos asesinos. Y Dongla pensó por un momento y dijo, no, no lo haremos de esa manera. Lo haremos a la manera de Dios. Estuvo mal lo que ellos hicieron y yo estoy muy triste de que mi hermano menor esté muerto. Pero, hey, yo perdonaré a esa gente. Debe haber una mejor manera. Y cambió esa manera, porque ahora si usted va por esa área donde viven esos asesinos, hay iglesias en cada pueblo. Pero el glorioso Evangelio de Cristo ha hecho eso. Los misioneros vinieron con un nuevo mensaje acerca de una vida de libertad en Cristo. Thandel nos ensañaba y lo escuchábamos y memorizábamos sus palabras. Él me dijo, traduzcamos la palabra de Dios. Y yo pensé que sí, solo la teníamos en lenguaje oral, la obraríamos. Así que sería buena escribiela. Y así el Evangelio de Marcos fue lo primero que tradujimos. Lulia es uno de los hombres fieles que siguió con la traducción de la Biblia, aún después de que ésta fuera asesinada por guerreros reales. Y a través de todo lo que sucedió, Dios me entregó la carga de traducir la Biblia a nuestro propio idioma. Yo sabía que era muy importante para ellos tener la palabra de Dios. Comencé traduciendo filipenses. Ellos necesitaban saber sobre el gozo. Era un área deprimida, era oscura, el tiempo era incómodo, la gente era hostil. Ellos necesitaban saber algo sobre el gozo cristiano. No iba a ser como una noticia bomba que todo el mundo dijo, cuéntame sobre este Jesús. No, ni hablar. Pero poco a poco, uno aquí y uno allá, y fueron tocados por el Espíritu de Dios. Nacieron de nuevo con el Espíritu de Dios. Querían compartir. ¿Cómo uno no va a querer compartir tan maravilloso Salvador? Así fue como esto se difundió. La primera vez que vinimos aquí, realmente yo tenía una noción muy vaga sobre lo que significaba ser misionero y lo que hacía un misionero. Pero sabía muy bien que algo que quería hacer era enseñar la palabra de Dios a esa gente. En esa etapa no tenía idea de ser un traductor bíblico. Pero después la misión me asignó la tarea. Por supuesto me di cuenta de que si quería enseñar a la gente, tenía que tener las escrituras así que iban de la mano. Y mientras más traducía y llevaba a la clase de los ancianos, ellos podían decir, John, de veras no entendemos eso. O, ¿hay una mejor manera de decirlo? Y así, probándolo en la clase, eso de verdad ayudó al proceso de traducción e hizo la traducción más dinámica en su significado. Las escrituras estaban siendo traducidas, pero necesitábamos que la gente lea las escrituras. Y no solo que lea cada palabra. Algunos ya podían hacerlo, sino que las lean con sentido. Y así decidimos que un nuevo programa de alfabetización debía ser escrito. La escuela de alfabetización comenzó con niños y hombres. Luego dijimos, traigan a sus hermanas y esposas. No, son estúpidas, no pueden aprender. Solo tráiganlas. Al fin lo hicieron y se quedaron atónitos cuando ellas superaron a los hombres. Recuerdo un domingo que pidieron a esta pequeña niña leer las escrituras en la iglesia. Y eso en sí mismo era inusual. Pero ella se levantó y leyó con tanta fluidez y tanto, tanto sentido. Y yo creo que esa era la primera vez que ellos oían leer las escrituras como si hubieran sido dichas. Y fue muy emocionante saber que nosotros le enseñamos. Ben era analfabeto cuando fue nombrado anciano. Y en un año había aprendido a leer y a escribir. Y le pregunté, ¿qué lo motivó? Él dijo, necesito ser capaz de leer la palabra de Dios para mí mismo y también para poder enseñar a otros. Y fue asombroso ver cómo la motivación de leer la palabra de Dios estaba llevando a la gente a leer las escrituras. Elabó fue uno de los primeros ancianos de su pueblo. Y cada semana emprendía largas caminatas hacia Niña. A un día de camino asistía a la clase todo el día allí y volvía a casa. Otro día de camino. Solo para ser capaz de comunicar la palabra del domingo a la gente de su pueblo. Año tras año, un hombre fiel. Mucha gente yali se tomó a pecho a la palabra de Dios. Recuerdo a Wesson. Él tenía un problema matrimonial y su familia lo estaba incitando a librarse de su esposa. Así que le pedí que leyera un pasaje de Efesios. Efesios capítulo 5. Y cuando volvió me dijo que había aprendido de ese pasaje. Que Jesús amaba tanto a la iglesia, con todas sus faltas y defectos, que murió por la iglesia. Y que debemos amar a nuestras esposas de la misma manera. Y Wesson todavía está casado con la misma mujer después de 20 años. Y su esposa es activa en el trabajo con mujeres. Y Wesson es una persona fiel en la comunidad. El contraste con los días antiguos, por muchos años, aún después del asesinato de Stan, estaba lleno de hostilidad y el diablo trataba de detener el trabajo de Dios. Dios, los que estaban en la oscuridad, en su grandeza, vieron la luz. La Biblia habla sobre eso. Usted sabe, no es siempre un gran destello, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios es fielmente enseñada y Jesucristo es exaltado, entonces la semilla cae en ese corazón y aquel corazón fructifica y, a ver, y después el cambio viene. En la vida de los individuos y en la comunidad. En verdad nunca sentí que la traducción era lo más importante. Lo que realmente quería hacer era confiar la palabra a hombres fieles, para que ellos puedan encargarla a otros. Y lo que hizo la traducción fue darme las escrituras en una forma dinámica que pude transmitirla a ellos. Y luego ver cómo ellos la llevaban de vuelta a sus pueblos. Otro de estos hombres fieles es Uto, el hijo de Dongla. Mi padre nos enseñaba la palabra de Dios en familia. Él no podía leer, no podía decir el capítulo ni el versículo. Pero cada cosa que mi padre aprendió de Stendhal, la contaba a sus hijos. Uto estaba en camino de llegar a ser curandero, pero en lugar de ello se convirtió en un líder de la iglesia. A pesar de que su padre no podía leer, le había dado la visión de ver a la Biblia en su propio idioma. Un día estaba leyendo en las escrituras, en Romanos capítulo 10, cómo invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique. Y mientras leía esto, fue como si una voz estuviera hablándome directamente a mí. La traducción es un trabajo de equipo, y nosotros dependíamos de mucha gente yali. Un personaje excepcional era como un diccionario andante, pero lo importante era el equipo íntimo, de Oto, Luliap y yo. Y ellos tenían una carga por la traducción, y eso es lo que la hizo posible. Yo pensaba que era simple, que tomes una palabra de un idioma y la pongas directo en otro idioma, pero traducir la palabra de Dios es mucho más complicado que eso. En una traducción, tienes que imaginar qué tendrá sentido en el lenguaje al que estás traduciendo. Y si tomas, por ejemplo, una expresión como pan de vida, es totalmente extraño para los yalis. Ellos nunca han visto un pan y menos lo han comido. Así que como traductor dices qué es lo esencial para ellos, y lo esencial para ellos es la patata dulce. Así, Jesús dijo, yo soy la patata dulce que da vida. Y otra cosa son las comparaciones. La Biblia dice, blanco como la nieve o como la lana. Otra vez, estos son conceptos totalmente extraños para los yalis. Tendrías que decir cuál sería su comparación natural blanco como las plumas de la jacatúa. En nuestro primer año con los yalis, algunas personas del pueblo del otro lado del río habían amenazado con matarnos a nosotros y a los evangelistas de Dani, y bajamos al río para tratar de cruzar e ir donde ellos y encontramos que habían roto el puente. La otra gente estaba rodando estas enormes rocas hacia abajo y se salieron dando tumbos por el barranco y rebotaron justo al otro lado del río donde estábamos. Estaba muy asustado. No solo por las rocas, sino porque estas rocas confirmaban la realidad de sus intenciones. Y me senté en un banco ahí esperando y, ante todo, pedí perdón a Dios por mi temor. Y Dios inundó mi corazón de paz. Y luego fue como si Él me hablara, muy claramente con una voz que decía, no dejarás este lugar hasta que el trabajo para el que te he traído aquí esté terminado. Y de verdad no sabía lo que significaba en ese tiempo. Pero después, la misión dedicó a asignarme la traducción de la Biblia con la meta de terminar el Nuevo Testamento. Entonces, eso fue lo que hicimos. El Nuevo Testamento en Lingua Yali fue publicado en 1993 y los Yalis lo celebraron con un festival tradicional. Primera de Corintios dice que el fruto de nuestro trabajo no es en vano. Es una bendición que nuestro trabajo se ha cumplido. Ya no nos preocupamos por el futuro de nuestra gente porque las patatas de las que ellos se alimentarán están en sus manos. Hemos puesto la Biblia en sus manos y en cualquier situación que enfrenten, Dios los capacitará a través de la lectura de la Biblia. Yo dije un día, miren, solo hay hombres en la escuela bíblica, pero un pastor no necesita una esposa cristiana que también conozca algo de las Escrituras. No deberían enseñar a las mujeres. Tuvieron que pensar un tiempo sobre eso. Ya sabe. Y finalmente, Alipius, un joven brillante, dijo, ¿por qué? ¿Quién va a enseñarles a ellas? Dijo, yo enseñaré a las mujeres, sí, señor. Vaya, vea, qué tremendo progreso hemos logrado para que un hombre fuera a enseñar la Palabra de Dios a las mujeres. Vi mi rol como confiar la Palabra de Dios a hombres fieles y equiparlos para que puedan encargarla a otros. Y apliqué el mismo principio en la traducción. Quería ver a Otto y a Lulia hacer el trabajo y no solo a mí. Con el tiempo, eso fue lo que pasó. Ellos se encargaron y yo pasé a un segundo plano como consultor. Cuando la gente habla de esta traducción, se menciona el nombre de John, mi nombre y el de Lulia. Nos glorifican. Pero no somos nosotros los que hemos hecho esto, sino nuestras esposas, nuestros hijos, otras personas que nos han ayudado de diferentes maneras. Sus nombres no son conocidos. Hay incontables personas que han orado por este trabajo por años. Y también otros que han ayudado de muchas maneras, como los pilotos de alas de socorro. El hijo de Stan Dale, Wes, y el doctor Daud Soesillo de la Sociedad Bíblica. Él fue más que un consultor de la Sociedad Bíblica. Fue un amigo y un miembro estratégico de nuestro equipo. El proceso de traducción no siempre fue fácil. En los primeros días, por supuesto, no teníamos computadora. Solo teníamos máquinas de escribir manuales. Entonces, si cometías un error en la mitad, tenías que tratar de acomodarlo o incluso empezar de nuevo. Recuerdo que en la mitad de Corintios, John lo leyó de principio a fin y dijo, perdiste un par de versículos aquí. Y tuve que volver a mecanografiar un buen número de páginas, arreglándolo y tratando de insertarlos. Y es mucho más difícil en una máquina de escribir que en una computadora, pero luchamos con eso. Escribíamos borradores a mano para mecanografiarlos. Usamos mucho papel y hubo muchos errores que tuvimos que borrar y hacer correcciones. Y además, a veces, el equipo que teníamos nos fallaba. Y después tuvimos nuestra primera computadora. Y yo digité el libro de Mateo. Digité hasta que mis manos fueron sintiéndose anuladas. Estaban tan tensas. Digité y digité y digité. Y vine aquí temprano en la tarde y dije a John, era después del anochecer, le dije, terminé, Mateo. Así que al día siguiente, él volvió para editarlo. Y regresó a la hora del café con su cara más larga que nunca y dijo, lo perdí. Dije, ¿qué? ¿Todo el libro? Y él dijo, sí. Así que fuimos a la costa sintiéndonos derrotados. Pero afortunadamente, algunos de los expertos allá encontraron la mayoría del libro y recuperamos a Mateo. Frecuentemente dije, voy a renunciar, voy a renunciar. Pero pensé, si yo renuncio, ¿hay alguien más que sienta la carga por esto? Hubo un punto en que pensé que este proyecto de traducción se iría abajo por completo. Hubo muchos malentendidos y sospechas. Escribí a los dos, Otto y Luliap, y refiriéndome a la carta de Pablo a los filipenses, les supliqué ser de un solo corazón y mente y estar de acuerdo en el Señor. Y su respuesta fue clara. Ellos se humillaron a sí mismos y dejaron de lado sus diferencias por el bien de un propósito mayor. Dije, si renunció, todos estos años que he trabajado en este proyecto no servirán de nada. Así que dije, a pesar de estas dificultades, voy a continuar. En el año 2000, el día llegó. La Biblia completa en lengua yali fue publicada. De los cientos de lenguas tribales de Papua, es la primera Biblia completa, el Antiguo y Nuevo Testamento en lengua yali. Estoy lleno de gozo y alabo al Señor. Ahora que tenemos toda la Biblia en nuestra lengua y el trabajo que hicimos, realizando grandes sacrificios, enfrentando adversidades, lo valió todo para recoger la cosecha. Después de la dedicación de la Biblia, en el año 2000, estaba enseñando a algunos de los ancianos en niña y lo primero que noté fue el susurro de las páginas nuevas de la Biblia. Me emocionó completamente. Después fui por ahí a algunas de las iglesias y otra vez lo mismo. Donde iba, la gente tenía sus Biblias nuevas. Y un silencio total en la iglesia mientras encontraba en la Escritura y el sonar de las páginas. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Tuve una enorme alegría. Mientras leí el Antiguo Testamento, Dios estaba hablándome de una forma poderosa. En base a la palabra de Dios que ellos tradujeron para nosotros, me di cuenta de lo bendecido que soy de haber llegado a ser un hijo de Dios. Al comienzo, todo lo que tenía era Mateo, Marcos y Juan. Pero ahora tengo toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que teníamos era un poco de Escrituras. Pero ahora que tenemos la Biblia completa, estoy lleno de alegría. Enseñábamos la palabra de Dios en parcial ignorancia, pidiendo algo de la verdad. Pero ahora leemos el Antiguo Testamento con entendimiento y cuando enseñamos a la gente, ella lo entiende. Cuando leo las historias de lo que hicieron en los días de la Biblia, se me van las lágrimas. Cuando leo la historia de José y la hambruna en Egipto y Jacob lamentándose por su hija, lloro. Por supuesto, la Biblia completa estaba en indonesio. Pero yo no entendía mucho de indonesio. Así que no entendía la Biblia. Pero ahora está escrita en nuestra propia lengua. De verdad, puedo entenderla. Aquí en medio del pueblo yali, nuestros hogares y aldeas como los ven ahora, así es como han sido siempre, aún la forma en que nos vemos. Pero no podemos revertir el cambio de nuestros corazones y continuamos creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual de la iglesia ha sido fenomenal. Y piensas en algunos de los cambios que han ocurrido. Guerreros que se han convertido en líderes de la iglesia. Un curandero, que ahora es traductor de la Biblia. Asombroso. En cada iglesia hay al menos un pastor, pero algunas tienen hasta cinco. Los jóvenes se reúnen frecuentemente con entusiasmo y aprenden la palabra de Dios. Y están componiendo algunos himnos nuevos basados en las escrituras. El movimiento de las mujeres es emocionante. Ellas van por todo lugar enseñando la palabra de Dios. Ayudan a los enfermos, huérfanos y a los que sufren. Muchos yalis creen porque oyen el mensaje, pero cuando son capaces de leer la palabra de Dios por sí mismos, es como si escucharan a Dios hablarles directamente desde las escrituras en yali. Algunos pueden considerarnos primitivos, pero hay una inteligencia, una bondad, una sencillez para nuestras vidas. Siempre hemos vivido en comunidad, pero ahora nuestra comunidad está enriquecida por la presencia de Cristo. Somos los humildes que Dios escogió para confiarles su palabra. He desafiado a la gente yali a considerar por qué Dios los escogió para tener la primera Biblia en Irian Yaya. Ellos están muy contentos de tener la Biblia completa en sus manos, pero les estoy diciendo qué van a hacer con esto. Primero tienen que tomarlo para ustedes mismos y sus propios corazones y vidas, ver su propia cultura transformada, pero también tienen que pensar en compartirlo con otros. Creo que Dios escogió a los yalis para llevar su palabra a otras personas, ante todo tomando a pecho lo que la Biblia nos dice y luego enseñando a otros y trayendo bendición para ellos. Éramos ignorantes, no te conocíamos, estábamos bajo el poder de Satanás y nuestras manos y pies estaban atados, nuestros ojos estaban cerrados, nuestros corazones eran cautivos. Pero Jesús, tú, tu palabra, tus misioneros vinieron desde lejos y a través de las palabras que nos ha enseñado llegamos a ser tus hijos. Y ahora caminamos en la luz. Aleluya. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.